Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Eric y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Eric, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre Fashion Pride, los hitos LGBT en la pasarela. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Hoy nos adentramos en un episodio lleno de brillo y orgullo, donde exploraremos los momentos LGBT más fabulosos en la industria de la moda. Así es, la moda ha sido un escenario de expresión y liberación para la comunidad LGBT+, y a lo largo de la historia ha habido momentos icónicos que han dejado una huella imborrable, desde desafiar los estereotipos de género hasta visibilizar el amor y la diversidad, la moda ha sido un aliado en la lucha por la igualdad. Comenzamos con John Galliano y su colección Primavera-Verano 2009, en un tiempo en el que la sociedad aún no estaba completamente abierta a la diversidad de género. Galliano desdibujó las líneas entre lo masculino y lo femenino en una pasarela teatral. Su propuesta desafió las normas establecidas y abrazó la estética queer y no binaria. Exactamente, y no podemos olvidar el poderoso mensaje de inclusión en la pasarela de Chanel How the Court Tour en Primavera, verano 2013, bajo el brillo del Grand Palace de París. Dos novias caminaron tomadas de la mano, simbolizando el apoyo al matrimonio gay y la diversidad de parejas en nuestro mundo. Fue un momento poético y hermoso. Pasando a la publicidad inclusiva, recordamos la campaña Will You de Tiffany & Co. En 2015, esta icónica marca de joyería mostró momentos especiales de parejas, sin importar su orientación sexual. Por primera vez, una pareja gay fue incluida en la publicidad de la marca, enviando un mensaje de amor y aceptación. No podemos dejar de mencionar la colección Time de Burberry para otoño-invierno 2018. Christopher Bailey, al despedirse de la marca, rindió homenaje a la comunidad LGBT+, vistiendo el distintivo print de Burberry con los colores del arco iris. Bailey envió un mensaje de orgullo y apoyo y donó a tres organizaciones LGBT+, después del show. Por último, destacamos el momento memorable en la pasarela de Thierry Mugler, en primavera-verano 2021, bajo la dirección de Cassie Cadwaller. La actriz transexual Dominic Jackson se convirtió en la absoluta protagonista de la colección. Su presencia imponente en la pasarela y su papel en la serie Pose hablaron sobre la importancia de visibilizar la historia y la vida LGBT+. Estos momentos en la moda nos recuerdan que la expresión y la diversidad son fundamentales para construir un mundo inclusivo. La moda tiene el poder de ser un lenguaje universal que trasciende las barreras y celebra la autenticidad. Llegamos al final de este episodio especial sobre los momentos LGBT+, más fabulosos en la industria de la moda. Pero si les gustó el capítulo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí encontrarán más información como esta. Encuéntrenos en Facebook como arroba Tercerojo te informa, en Twitter como arroba YoSoyTercerojo y en Instagram como arroba YoSoyTercerojo. Un placer estar con ustedes, mi nombre es Eric y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos.